Bueno, a esta hora de la mañana vamos a conversar con Oscar Suiz Contrera, el ex procurador público de la Municipalidad de San Martín de Porres. Bueno, hay una vieja... ¿Qué término vamos a usar? Entre las Municipalidades de Independencia y San Martín, sobre sus límites. Pero esto se convierte verdaderamente en un problema, por ejemplo, cuando un empresario, más particularmente una vinícola, avícola, perdón, una avícola, se ve afectada porque viene una municipalidad y lo cierra. Viene la otra municipalidad y abre. Y entonces imagínense ustedes qué pesadilla para este hombre. Bueno, la denuncia lo están haciendo por parte de la Municipalidad de San Martín de Porres. Procurador, buenos días. Gracias por este enlace con nosotros. Muy buenos días a usted, a todos sus radioagentes. Quiero agradecerles por esta situación que nos preocupa a todos ustedes y a la población también de todo el tema de Dimitro. El problema que ocurre acá es, como usted lo ha mencionado, con este vecino que tiene su... ¿Avícola? Su tienda, su tienda de telapoyos, llamado así, que de una u otra manera revisa esos servicios y se ve afectado por parte de la Municipalidad de Independencia. Es así que de una u otra manera el vecino, el día de antayer, viene y nos toca la puerta de la Municipalidad conjuntamente con su abogado, ¿no? Solicitando el apoyo de las cuales había ido a la Comisaría de Independencia por ser jurisdicción también de Independencia, pero pertenece también a San Martín de Porres, ¿no? Y manifestando que no le habían hecho caso. Es así que nosotros concurrimos conjuntamente con él ya directamente a la Fiscalía y luego a la Comisaría. Es así que el fiscal de turno, por orden de él, le dice, le indica que salga, ¿no? Después de toda una polémica ahí con el Comisario de Independencia, nos presta el apoyo, porque no quería salir tampoco a prestarle el apoyo. Es así que nosotros concurrimos, hicimos la consultación donde realmente el personal de Independencia había recortado la libertad ambulatoria, se había puesto, y es más, había clausurado, había puesto los papelones dentro de la puerta de su inmueble para que de una u otra manera no clausurando este inmueble, o sea, la puerta de ingreso. Es así que clausuraba la puerta de ingreso, de ingreso y de ingreso y de salida. Y el personal parado todo en el front y de su inmueble. La policía constató este hecho, y es así que por ese motivo nosotros concurrimos conjuntamente con su abogado, ¿no? Acá hay un tema donde el vecino ha demostrado, ¿no? Tiene la ficha registrada de su inmueble, que pertenece a San Martín, tiene suficiente funcionamiento, que lo tiene de San Martín, paga sus impuestos de San Martín, y a la vez, este... no, este... él se identifica con San Martín, ¿no? Entonces, es por ello que de una u otra manera acá ya se está cometiendo un abuso de autoridad. Eso califica un abuso de autoridad y confirma, pues, el abuso de autoridad por parte de los funcionarios de la municipalidad independiente. De acuerdo. Ahora, este es un viejo problema. Incluso en otros meses pasados hemos visto enfrentamientos, incluso entre el personal de Serenazgo. Pero esta situación, ya cuando afecta la vida, la producción de los ciudadanos, de los vecinos, imagínense usted qué pesadilla para este hombre, para este empresario, que está cumpliendo con todo, y de pronto por este desencuentro limítrofe entre estas dos municipalidades se ve seriamente afectado, ¿quién, qué entidad es la que tiene a su cargo y que pueda dar una solución ya a este problema? No solamente ahora para el asunto de este vecino, sino de manera determinada. Bueno, acá lo que se tiene que determinar es así como usted directamente a la respuesta es el IMP, ¿no? O sea, que ellos imitan un informe, posteriormente el Congreso lo resuelva, porque entre comillas, entre comillas, está en un tema supuestamente llamado en un tema limítrofe, ¿no? Pero acá el auxilio, quien debe prestar en forma inmediata por esta situación, por la conducta que se está llevando a cabo, o sea, atípica, es la comisaría y es el representante del Ministerio Público, ¿no? Ahora, ustedes están presentando las denuncias correspondientes. Efectivamente, nosotros, nosotros, en vista de ellos, nosotros, lo que nos corresponde es apoyarle al vecino porque de una u otra manera atributa a San Martín, paga sus impuestos a San Martín, prestarle y darle todas las garantías al vecino, sin perjuicio que él también lo haga. De acuerdo, de acuerdo, estaremos atentos y realmente esperamos una solución definitiva, definitiva, ¿no? Porque si no, esto va a seguir produciéndose en el tiempo y en realidad resulta insólito, insólito que esté sucediendo entre dos distritos tan importantes de nuestra capital. Gracias, Procurador, por este enlace con nosotros. Muchas gracias y le agradezco por la llamada. Muy buenos días a todos sus radio oyentes.